¡Suscríbete! ¡No! ¡No ser español! No tienen consideración por los que no nos entra el inglés ni a con palas, no hay nada. Vamos a empezar. Vamos a empezar cómo jugar. Es que suena mucho... Parece al... A los de Star Wars. Ok, no más están siguiendo de cosas de pizza que el año de los años no sé qué cosa. Vamos a ser lleno de formula. Fue como se escucha muy... Futurista. Porque se supone que no había mis mechas en el inicio del juego, ¿no? Gracias por... Por el video. Espero que te guste. Estoy ocupado a... Las voces. Se escucha como... Los de Animal Crossing, ¿no? Se escucha como los de Animal Crossing, ¿no? Ah, ya se dieron cuenta que estoy ahí. Dice, hola, bienvenido a un nuevo recluta. Dice, queremos que atiendas a los clientes para que tengamos nuevos pilotos. Pero ya tienes un buen piloto sentado por pequeño. O sea... Sabes exactamente que tú eres un copiloto. O sea, 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 más un piloto. Y no pienses que la ciudad piensa que se enrique. No, es... Es por más... A partir de las mañanas. Las pizzas están muy caras. Si se alcanza a ver. Dice que... Una rebanada de pizza cuesta $9.99. Es muy caro. Es muy caro. Es muy caro. Es muy caro. Si, dice con si ganamos, nos van a dar una... Una rebanada de pizza de cul. O sea, Golden Pepperdum. O sea, nos van a enseñar ahorita, cómo manejar los mechas y como hacer las entregas. Cojo, cojo, cojo... Cojo, cojo, cojo... Cojo, cojo, cojo... ¿Quién? ¡Mmm! Lo... Se que hubo un buen piloto... Vamos a correr el circulador para ver cómo le va. ¡Mmm! No nos decepciones... Temos que el tutorial vaya bien. Dice, las regulaciones de la ciudad demandan que solo sean 5 minutos de simulación, o sea, el tiempo de simulación. Pero eso nos va a mostrar los básicos. Vamos. Vamos a hacer entregas en un mecha. Es un robot. Wow. Vamos a hacer entregas en un mecha. Vamos a hacer entregas en un mecha. Ok. Puedo ya. Ok, puedo brincar. Puedo golpear. Puedo correr. a ver uh corre 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 ok perpote asesinado por anormals uso ZR y corre ok agarro nuestro mini robotcitos mini robotcitos jajajaja los puedo patear ok eso es la energía del monito este del mecha verdad no ok no a ver esta vamos corriendo corre 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 ayy 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 no ayy 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 tomates arriba tomate tomate queso uh 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 power up tomate 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 Mi pizza es tan fea Mi pizza es tan fea Tengo que destruir el edificio? Tengo que destruir el edificio Tengo un talento natural ¿Cómo encontramos un nuevo piloto? Creo que es un repartidor real Se destruyen todo Yo nunca pediría una pizza con ellos Dice si no llegamos en el tiempo va a ser una pizza gratis Los delivery VIP se vuelven Van a estar disponibles después El dinero que obtenemos Va a permitir desbloquear nuevas áreas Y si regresamos al garage Vamos a obtener nuevas partes Ese es su papá el que va a ayudar a salir en el garage Vamos a invertir en nuevas partes Y cambiar el look de alguien Del becha Osea Es importante ver como nos vemos Es parte de la línea Las partes pueden dar ultra habilidades Después de un tiempo El progreso esta dividido por capítulos O puedes repetirlo por competiciones aleatorias Que nos va a hacer ganar dinero Que nos va a hacer ganar dinero Para entrar en nuevas áreas O tener un nuevo trabajo en el garage Todas las estrellas No, perdón Todas van a iniciar con un free delivery exchange O una entrega Un desafío de entrega gratis Interplays y burns Y si vamos a hacerlo Wow Todo muy rápido Obtuve 2.744 dólares Y entregué 4 pizzas Y ahí está el mecha diciendo Yay Vaya Que les pareció el juego Bien o cool Dejen en los comentarios Que pensaban en el juego Y si quisieran que les hagiera más Más secciones de este juego O algún otro juego que les interese también En los comentarios Si les gustó el video Delen like porfis Compartan y suscríbanse Eso me ayudaría mucho Para poder hacerles más juegos Muchas gracias por ver Nos vemos la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!